Raúl Ferraez, CEO y fundador de Líderes Mexicanos. No, no, no. Te saludo con un gusto. Te saludo siempre con mucho cariño, con mucha admiración. Y subrayando, Raúl, que siempre he echado para adelante. Es decir, de la revista Líderes Mexicanos pasas a otros temas, a otras listas. A ver, ¿en qué andas hoy, Raúl Ferraez? Cuéntanos. Tú sabes que nos gustan las listas. Tú eres miembro de la lista de los 300 todos los años. Gracias. Y bueno, la verdad es que no pudimos llegar a hacer la lista de los libros más importantes de la CAOTEI en Latinoamérica en coordinación, en alianza con Advertising News Latinoamérica. No, pero Raúl, déjame retomar contigo la llamada. Creo que, de hecho, hasta entraremos vía telefónica, de ser posible sin imagen, vía Zoom, pero sí tener una calidad de tu voz importante. Fíjense, esta revista Líderes Mexicanos, ¿a cuánto tiempo lleva en el mercado? Y ahora se dan a la tarea de una lista muy importante de los 25 líderes más influyentes del marketing en Latinoamérica. Y la verdad, quien aparece en esas listas es digno de tomarse en cuenta para estar cerca de esas personas en este ámbito. Es gente muy reconocida y siempre he visto esta avidez en los Ferraes de aplaudir el liderazgo, de apoyarlo y de ser también un semillero de reconocimiento para los líderes hoy en México y de cómo encontrarse jóvenes que tienen que potenciar sí o sí ese liderazgo. Tenemos a Raúl en la línea telefónica. Raúl, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy bien. Ándale, ahora sí. Te oigo con una calidad que, bueno, increíble. A ver, cuéntanos de la revista Líderes Mexicanos y después... Pues sí, como te decía, nos encantan las listas. Creo que el reconocimiento de hacer rankings es parte ya del DNA de nuestra empresa, de nuestra revista. Y esto tiene que ver, Fer, pues con reconocer el trabajo que hacen muchas personas y que creo que debe ser reconocido. Y esta vez, como te decía, nos asociamos con Advertising Week Latam para hacer la lista de los 25 líderes más influyentes del marketing en Latinoamérica. Entonces, tenemos ahí a 25 personalidades que están haciendo las cosas realmente de forma muy diferente en el mundo del marketing. Tú sabes que esto está cambiando muchísimo en los últimos años con toda la llegada de los temas digitales y los medios tradicionales migrando hacia otras plataformas. Y creemos que es un punto de donde debe haber mucho conocimiento, ¿no? Entonces, tenemos personalidades como Fabio Bracho de Ave Invert o Felipe Burgas de Uber, Diego Coppel o Kim Farel de TikTok. En fin, traemos 25 personalidades ahí que estamos reconociendo justo hoy en un evento que estamos haciendo aquí en Sofitel, en Reforma. A ver, cuéntanos, Raúl, ¿a qué hora es? ¿Quiénes van a ir los 25 líderes más influyentes del marketing en Latinoamérica? ¿A quién esperas invitados especiales, de patrocinios? Cuéntanos. Sí, pues mira, va a ser, empieza ahorita la una, es un foro aquí en el Sofitel. Vamos a tener muchas conferencias muy interesantes hablando sobre el futuro de los medios, hablando sobre el futuro de la publicidad de la mercadotecnia. Como te decía, es un momento, pues el mundo de la mercadotecnia está cambiando de forma profunda con la llegada de todos los temas digitales, cómo las audiencias están moviendo hacia otros medios. Tú sabes, por ejemplo, nosotros pues tenemos el canal este de Ender Channel y hacemos los premios Ender. Hoy en las manos tenemos nosotros ver el canal de YouTube más visto del mundo de habla hispana. Entonces, eso es algo que hace 5 o 6 años sería impensable, ¿no? Entonces, te digo, van a estar aquí los 25 líderes más importantes de Latinoamérica en el tema de mercadotecnia. Muchos de ellos van a hablar, pero sobre todo vamos a reconocerlos en un coctel a las 7 de la noche para reconocerles sus carreras y oír sus opiniones sobre el futuro. Oye, Raúl, ¿vamos a poder presenciar esto vía alguna plataforma, alguna red? Porque a mí me interesa muchísimo poder estar. No puedo ir físicamente, pero me gustaría verlo. Sí, en Advertising Week y en Líderes Mexicanos, ahí están los links, para poder ver las conferencias en vivo y estaría padrísimo que pudieras verlas hoy. Entonces, entramos a Arroba Líderes Mexicanos o Arroba Raúl Ferraez o Advertising Week Latam. Exacto. ¿Promedio, Raúl, edad de estos líderes? La mayoría tienen menos de 40 años. La verdad es que yo diría que la mayoría son jóvenes que tienen una forma de pensar y ver el mundo de forma diferente. Pero también hay algunos que tienen ya mucha experiencia. Por ejemplo, uno de los que nombramos es Horacio Tenolet, que es el CEO de Ogilvy para Latinoamérica. Es un hombre de más de 50 años, pero que se ha convertido en un gran gurú de lo que es la mercadotecnia y el futuro del marketing y a nivel global está en una de las empresas más importantes de publicidad del mundo. Pero también tenemos personas muy jóvenes. Por ejemplo, está Ana Poli, vicepresidente de marketing del grupo Lala, Armando Narchi de Samsung. En fin, traemos una lista bien interesante. Me da mucho gusto ver muchas mujeres. Está, por ejemplo, Sharon Seaman, que es la CMO de Warner Media para Latinoamérica. Y yo diría, Fer, que casi la mitad de la lista son mujeres. Y eso está padrísimo. Fíjate que a través tuyo, de seguirte en redes, de estar muy cercana a este trabajo que han hecho durante tantos años en Líderes Mexicanos, me doy cuenta que se está ampliando este tema de equidad de género en varios ámbitos. Por ejemplo, en los Elliot Awards, ves igual mujeres que hombres. Es decir, estás trabajando y luchando con un equipo importante, Raúl Ferraez, para poder señalar quién está haciendo las cosas bien, de quién podemos aprender, quién nos puede actualizar. Líderes actualizando a líderes. A mí, por ejemplo, esta lista me sirve muchísimo porque yo también, una parte de mí tiene que ver en mercadotecnia y es una forma de actualizarme dentro del liderazgo que ya tengo en otra área. Claro. Sí, sí, sí. Y además, el mundo de la mercadotecnia, como bien dices, está migrando, está cambiando muy rápido. Y la verdad es que hay mucho que aprender. Y qué mejor, como tú bien dices, que sean los líderes los que nos enseñen cómo debemos de actuar. Porque además estamos hablando de empresas súper padres, súper grandes, súper poderosas, que están teniendo un liderazgo brutal en los mercados, no solo nacionales, sino globales, lo cual les da un insight de información brutal de lo que está pasando, no en México, sino en el mundo, y de cómo están moviendo las audiencias, cómo están moviendo el mercado, qué están pensando sobre todas las nuevas generaciones, que ya están mucho más en digital. Y al final, ¿cómo lograr que tus productos se vendan, se desplace y tengas éxito en un posicionamiento diferente, llegando a tus actores que necesitas llegar para que tu producto sea exitoso? Y ahí está el nombre del juego. O sea, el que logre ahí tener éxito va a ser los que van a predominar y los que van a sobrevivir. Raúl, en unos cuantos minutos, si pudiéramos pedirte que te fueras a un lugar más silencioso, tenemos mucho ruido de fondo, sabemos que es un foro importante, que a la una de la tarde empieza, pero poder tener una mejor calidad, porque nos estás diciendo cosas muy importantes y de repente nos brinca mucho el fondo que tienes por ahí. Yo te preguntaría en este sentido, Raúl Ferraez, hoy uno puede estudiar lo que sea a través de plataformas, de redes y de acercarnos a estos líderes. Exacto. Ah, qué diferencia, Raúl. No, no, bueno, bueno. No, ya, qué bárbaro. Te oyes perfectamente bien. Ahora sí. ¿Cómo podemos acercarnos a esta lista de 25 líderes más influyentes? ¿Dónde los podemos encontrar? Mira, está en nuestro website, en líderesmexicanos.com, en Advertising Week, en Advertising Week, en Latam, ahí pueden encontrar la lista, ahí pueden ver quiénes son, sus biografías, en qué empresas están, y después de hoy, en la noche de oír todas estas pláticas, podrán también ver qué piensan sobre el mundo del marketing y cuáles son los insights importantes para el futuro. Advertising Week, Latam, es A-W-L-A-T-A-M guión bajo, es correcto, más Raúl Ferraez P, más líderes mexicanos, más FCO Group, para tenerte por donde desea, en todos lados. Exacto, ahí estamos. Te mando un abrazo, querido Raúl Ferraez, te felicito, como siempre, llevando el liderazgo, no solo en México, no solo con gente que lleva años trabajando este tema, sino los jóvenes de hoy. Los jóvenes de hoy, que me parece, ojalá que puedas venir terminando el evento y en fin, más adelante, la próxima semana, para que nos platiques un poco el perfil de liderazgo hoy en el mundo ha cambiado, creo que es un tema interesante, lo platicamos pronto, ¿te parece? Con todo gusto, Ferraez, me encanta platicar contigo, sabes lo mucho que te admiro y estamos en contacto y gracias por la entrevista. Gracias a ti, muchas gracias.